Hola amigos, nos encontramos en el mercado en el día de hoy y vamos a ver dos indicadores muy interesantes. Vamos a ver el indicador MACD junto al indicador ZIGZAC. Gracias al indicador MACD sabremos en los puntos donde podremos abrir un trade gracias a la reversión del precio, del movimiento direccional. Y por lo tanto, gracias a estos indicadores, obtendremos muy buenos beneficios. ¿Cómo funciona el indicador MACD? Por ejemplo, pongamos que las dos medias móviles que tenemos se cruzan. En esos puntos, cuando las dos líneas móviles se cruzan, es una indicación para saber que el precio se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, pongamos que se crucen de abajo hacia arriba, esto significa que próximamente el precio se moverá hacia arriba. Y por el contrario, si la media móvil se mueve de arriba a abajo, entonces sabemos que el precio va a bajar. Sin embargo, lo importante es que tienen que realizar su propio análisis técnico para saber si realmente es un buen punto para abrir un trade. Porque estos indicadores a veces fallan. Así que vamos a tener muy en cuenta el análisis técnico a la hora de realizar estos movimientos. Entonces, amigos, como siempre, he dejado dos enlaces en la descripción de este vídeo. Un enlace a mi cuenta privada y otro enlace a mi grupo VIP. Si quieren acceder al grupo VIP, tienen que escribirme la palabra VIP en mi cuenta privada. Y de esta forma yo les daré autorización para que puedan unirse. Entonces, amigos, ahora vamos a comenzar y vamos a ver el mercado. Muy bien, amigos, aquí vemos una situación donde vemos que el precio está empezando a bajar. Vamos a abrir rápidamente trades a la baja porque lo que estamos viendo a continuación es que el precio tiene bastante potencial bajista. Porque si nos fijamos en MACD hay un cierto cruce de las medidas móviles y también lo que estamos viendo es que los volúmenes empiezan a bajar. Por otro lado, gracias a RSI vemos que venimos de momento en sobrecompra y por lo tanto es un buen punto para abrir estos trades a la baja y obtener buenos beneficios. Es importante que siempre veamos y sepamos leer correctamente el mercado y realizar el análisis técnico tal como les había comentado al principio. Entonces, amigos, esperemos los resultados de nuestro trade. Genial, amigos, ya lo tenemos en nuestra cuenta y ya tenemos 21.000 dólares. De momento vamos muy bien. Hemos empezado muy fuertes esta corta sesión de trading, así que rápidamente aquí volvemos a abrir los trades por dos minutos, esta vez a la baja. ¿Y por qué pienso que vamos a obtener beneficios con este movimiento? Pues precisamente porque el precio aún tiene bastante recorrido bajista y creo que aquí podemos obtener beneficios precisamente porque en MACD vemos que ya las medias móviles casi casi están cruzándose y en RSI no nos indica que hay una cierta debilidad del precio. Venimos de la zona de sobrecompra, por encima de los 70, en cuenta la dirección del precio y saber hacia dónde nos estamos moviendo, hacia dónde nos vamos a mover, que es hasta el nivel de soporte en esta situación, pues sabemos que aún tenemos bastante tiempo por delante. Incluso se podría abrir otros trades aquí en esta situación, ¿no? En este punto. Y yo creo que no habría ningún tipo de problema porque aún nos queda bastante espacio. Entonces, amigos, vamos a esperar el final de nuestros trades. Genial, amigos, aquí estamos obteniendo ganancias y aquí estamos volviendo a abrir los trades. Tal como les comentaba, con 30 segundos tenemos tiempo suficiente. Esto es muy importante. Los 30 segundos nos van a dar el tiempo suficiente para que el precio toque esta línea de soporte. Así que esperemos. Y ya lo tenemos, amigos. Tal como les comentaba, aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Nuevamente abrimos un trade por un minuto hacia abajo. ¿Por qué? Porque aún tenemos bastante recorrido bajista. Si nos fijamos en MACD, hay un cruce de las medias móviles que aún tenemos espacio hasta llegar al nivel de soporte. Y por lo tanto, tenemos chance de conseguir obtener buenos beneficios aquí en esta zona. Por eso hemos abierto estos trades, porque pienso que no vamos a tener ningún tipo de problema para trabajar en esta situación. Y vamos a obtener muy buenos beneficios. Así que esperemos. Genial amigos, ya lo tenemos. Aquí estamos obteniendo muy buenas ganancias. Vamos súper bien. Así que vamos a continuar analizando casi un cruce de las medias móviles en MACD. Por lo tanto, abrimos rápidamente hacia abajo todos los trades que podamos. Importante. En RSI también estamos viendo que venimos de un punto de sobrecompra por encima de los 70. Por esta razón, los dos indicadores me han mostrado realmente que hay un cambio de tendencia aquí. Y por lo menos el precio tiene que corregir. Y es en esta corrección donde nosotros vamos a obtener buenas ganancias. Importante. Siempre. Fíjense muy bien en la tendencia del precio. Hagan su análisis técnico. Y así van a asegurarse. Genial amigos, ya lo tenemos. Esta situación ha funcionado muy bien. Y aquí estamos obteniendo muy buenas ganancias. Nuestra cuenta ya tenemos 36.000 dólares. Así que por el día de hoy vamos a parar. Amigos, sobre todo, recuerden. Siempre tengan una estrategia en mente y aplíquenla hasta el final. Muy bien amigos, me alegro que se hayan quedado conmigo hasta el final. Hoy hemos visto el indicador MACD, el indicador RSI y el indicador ZIC-ZAC. En combinación, estos tres indicadores nos han dado los puntos de entrada para poder abrir nuestros trades y obtener muy buenos beneficios. Es importante siempre que con el indicador MACD y RSI hagamos un análisis técnico. Ya que el indicador MACD nos dice los puntos de reversión del precio. O cuando el precio va a continuar su movimiento hacia una direccionalidad, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo. Y con el indicador RSI hemos visto los puntos de sobrecompra que están por encima de 70 y los puntos de sobreventa que están por debajo de 30. Entonces, si nos encontramos con una situación en donde vemos que en RSI está por encima del punto 70, entonces estamos en una situación de sobrecompra y es posible que el precio vaya a corregir y vaya a bajar. Y si nos guiamos con MACD y vemos justamente que en ese punto hay un cruce de las medias móviles y los volúmenes en la dirección opuesta estará aumentando, entonces en esta situación nosotros también nos guiaríamos y abriríamos este trade utilizando los dos indicadores. Entonces, si ustedes utilizan los dos indicadores y ven estas señales, es muy probable que el precio realmente vaya a tener una reversión y por lo tanto puedan obtener buenos beneficios. Y lo mismo, si ven que estamos en un punto de sobreventa por debajo de 30, entonces lo más probable es que el precio corrija y por lo tanto vuelva a subir. Pero como siempre, hagan un correcto análisis técnico porque de esta manera no van a obtener tantos errores. Entonces amigo, me alegro que hayan visto este vídeo hasta el final, denle like, suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios debajo de este vídeo. Pero más importante aún, en la descripción de este vídeo he dejado dos enlaces, uno a mi grupo VIP y otro a mi canal, a mi chat totalmente cerrado de Telegram. Ahí pueden escribirme la palabra VIP y yo les daré acceso al grupo VIP. Entonces amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!